Oye, el otro día estábamos platicando en miembros y ya es algo que yo te he preguntado mucho, pero que es algo que me sacó de onda, que tienes un ataúd en tu casa, que te compraste un día en la noche un ataúd. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estuvo? Tienes que ir a mi casa. Sí, primero. Tienes que meterte. ¿A la ataúd? Todo mundo que va a mi casa se mete al ataúd y se toma foto. Ok. Ya me pasó con un amigo que se quedó encerrado sin querer. No, sin querer. Y le marcó su esposa. Y le dice, no me lo vas a creer. ¿No me vas a creer dónde estoy? Estoy adentro del ataúd, me quedé encerrado, no puedo salir. No es cierto. ¿Y que los demás estaban pedos o qué? No, o sea, es que tiene un seguro, se quedó atorado y no lo podíamos sacar. Y entonces el pobrecito así, adentro del ataúd, hablando con su mujer. ¿Cómo llegó ese ataúd a tu casa? Mira, siempre me han gustado las cosas locas, góticas, exóticas, pero sobre todo lo gótico. ¿Tú eras gótico de chavito? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, pobre de mi madre. Yo tenía un altar con una santa muerte, con un cráneo, velas negras, pétalos de rosa negros, inciensos, velas negras. Yo me ponía unos pantalones con cadenas, me pintaba las uñas de negro, me ponía unos anillos largos con garras, me ponía pupilentes para que se viera el ojo blanco, me pintaba los labios de negro, me ponía sombra negra aquí, una gabardina que arrastraba. Y pobre de mi madre, porque luego me decía, oye, vamos a ir a un evento, y yo me salía vestido así, y mi mamá se me decía, ¿vas a ir así? Sí, bueno, está bien. ¿Y te llevaba? Me llevaba, o sea, mi mamá respetó mucho esa época mía, y pobrecita, porque pues sí, me decía, pues en un se lo va a quitar, pero aparte entraba a mi cuarto, y mi cuarto pues con veladoras negras, este, la santa muerte. Y de ahí se me quedó mucho de que me gustan mucho las cosas góticas. Ok. En una, estaba hablando con mi amiga por videollamada, y le dije, quiero comprar un ataúd. Y entonces le dije a mi chofer, a ver, sube a mi departamento. Y aquí ya vivías solo, ¿no? Sí, ya, ya. Sube a mi departamento y le digo a mi chofer, necesito que vayas y me compres un ataúd. Y mi chofer me dijo, perdón, ¿ataúd? O sea, ¿ataúd? Le digo, sí, consígueme un ataúd ahorita. A esta hora de la noche, sí, los ataúdes están de esta hora, la gente se muere a deshoras. Se empezó a reír, yo entiendo, le dije, nadie te pediría esto, le dije, no es una cosa común, no es como que estoy pidiendo unas tapas, ve y cóprame un refresco. Y me dice, pero, ¿pero en dónde? No sé, le dije, vete a Galloso, ve a buscarle. ¿Eso es funeraria? Dicho y hecho, se fue a Galloso, me manda los precios y le dije, su puta madre, le dije, no, no, eso cuesta morirse, le dije, no, no hay forma. Le dije, no, 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 le dije, salte de Galloso. Le dije, según yo, le dije, aquí hay un pueblito donde siempre veo muertos. Siempre se muere alguien por ahí, a huevo alguien se muere por ahí cerca. Y entonces me dice, pues déjeme, voy a ver, pinche precio bajó, pero 50 mil pesos menos. Y entonces le dije, ah, le dije, ¿ves? Cómprate uno ahí. Pero le dije, no, pero ¿sabes qué? No, porque en mi mente dije, estos cabrones de las funerarias, luego los entierran, los sacan, los meten y trafican con el pinche ataúd. Dije, ¿qué tal que me compra uno y trae hasta una uña de un muerto o piel de muerto ahí? Le dije, no, ¿qué tengo que hacer para que sea mío? Dije, pues lo tengo que mandar a hacer con medidas exactas. Entonces me empecé a medir yo. Entonces le dije, mira, quiero que tenga estas medidas tal, 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 y quiero que tenga color negro, rojo por dentro y plateado por afuera. ¿Y qué macocos? Y ya, pues lo mando a pedir y llega con una carroza fúnebre. No. A mí me dio una pena con mis vecinos porque yo decía, ¿qué van a decir mis vecinos, chingados? Y entonces ya me lo suben, súper envuelto, lo abro, se van, me lo dejan ahí. Y en la noche me empiezo a arrepentir y le marco a mi amiga y le digo, güey, estoy bien espantado, güey. Le dije, esta cosa está muy loca, güey. Estoy muy enfermo. Le dije, necesito ayuda, güey. Le digo, me está dando bien. Me dice, pues güey, pues mándalo sacar y regáralo, tíralo, rómpelo. Pues sí, le dije, pues ahorita veo. Ya en la noche lo abracé, lo acaricié y dije, agárrale cariño. Y ya me empecé a acostumbrar. Pero sí, un día llegó el burro a mi casa, me dice el burro Van Ranking, voy para tu casa. Le dije, órale, vente cariño. Llegó, me dice, ¿puedo pasar a tu baño? Pásale pinche burro. Entra al baño, ve el ataúd. Sale del baño el burro y me dice, cabrón, te paso muchas cosas. Acepto muchas cosas tuyas. Me dice, pero esto, esto ya me preocupa, güey. Me dice, tengo una psiquiatra. Te la voy a pasar. Ve con ella. Le dije, ¿de qué hablas, burro? No, no, me dice, un ataúd, güey. Me dice, estás enfermo. Me dice, necesitas terapia, necesitas ayuda, güey. Vas a ir con mi terapeuta. Le dije, burro, ¿de qué hablas, güey? Me encantan los ataúds. Déjame mi pinche ataúd. No, cabrón, me dice. Te puedo aceptar lo que quieras. Le digo, yo te acepto a ti cosas peores, pinche enfermo. Le dije, no mames. No, me dice. Es más, me quiero ir ya de tu casa. ¿Cómo vas? Se largó bien espantado el pinche burro. Y me mandó mensaje. Cabrón, ¿no es normal un ataúd? Sí es normal, güey. ¿Por qué lo estamos viendo como anormal? O sea, está muy enfermo, ¿o qué? No, no. Sí. ¿Te has dormido en el ataúd? Una noche, sí. ¿Toda la noche? Completa. ¿Y no te da miedo meter en un ataúd como que jalas la muerte? Sí, mucha gente me ha dicho que meterme ahí es atraer a la muerte. Pero... Sudé mucho porque, pues, bueno. Porque aparte lo cerré por completo. No manches, en serio. Sí. ¿Y no te dio miedo que te quedaras ahí atrapado solo? ¿Te metiste el celular? Sí, me metí con el celular. Sí. Eres un muerto vivo. Y de todas formas me despertó mi amiga. Una amiga se acabó de dormir ese día y me levantó el ataúd ya en la mañana y me dijo, güey, ya salte de ahí. Me dice, estás muy enfermo. Me dice, de verdad no está bien lo que estás haciendo. Me dice, ya salte. Le digo, ¿qué tiene? ¿Por qué la gente no me entiende? Oye, que tienes un Chucky de tamaño real y una novia de Chucky. Chucky, sí. El Chucky y la novia de Chucky también lo tengo. ¿De tamaños reales? Tamaños reales. De la fábrica que hizo el de la película. No manches. Así costaron. No, no. De que hay dinero para los lujos. Hay dinero. No, hombre. Oye. Empezamos con el Mini Cooper. Oye, ¿y nunca se te ha quejado tu novia o algo así de esto? Ah, sí. Mi novia no le gusta. Ah, chinga, qué rara. Chivija, vean. Yo también. Estamos hablando de Paola. Sí, sí, sí. Ah. No, 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 no le gusta, o sea, no le gusta que saque los Chucky, no le gusta que saque la novia de Chucky, no le gusta el ataúd. ¿Y cuando se queda en tu casa, qué haces con los muñecos? Los guardo. Pero ella no sabe que estos muñecos pueden abrir la puerta de cualquier lugar. Siempre los tengo juntos porque sí se enojan. Ah, chinga. Sí. ¿Cómo que se enojan? Sí se enojan. Si no están juntos, sí se enojan. Porque ya una vez me llevé a Chucky a un viaje y dejé a la novia. Y sí, la novia abría la puerta. ¿Cómo que abría la puerta? Donde la tengo guardada. No mames. Ajá. O sea, si no están juntos, sí se encabronan. Entonces, mientras los tenga juntos, están felices. José Eduardo, te quiero recomendar mi psiquiatra. Que es el mismo del burro. Que es el mismo del burro. Oye, pero te gustan esas cosas. Siempre te han gustado, ¿no? Sí, todo lo gótico. Me encantan las gárgolas, los castillos, las cosas góticas. Me fascinan. Me encantan las gárgolas, los castillos, las gárgolas.